hola qué tal estáis bienvenidos a otro vídeo en el canal vamos a ver hoy unas cositas nuevas que ha sacado mercadona en la sección de perfumería vamos a empezar por las cositas que han ido saliendo estos días por ejemplo este lote infantil astronauta que cuesta 10,50 y que contiene un au de toilette de 150 mililitros que es la que vemos a la derecha de la imagen y luego esta mochila la mochila además que viene bueno pues con la parte delantera donde está el casco del astronauta totalmente transparente así que bueno pues ahí podemos poner desde el nombre de nuestro peque hasta una foto o bueno pues utilizarlo como un bolsillo normal donde podamos meter cosas aunque sea transparente esto salió hace unos días como os digo y luego hoy mismo ha salido tres tonos nuevos de esmaltes de un minuto y listo que os voy a enseñar primero vamos a ver los que tenían anteriormente que sacaron a principios de verano así en una imagen global el 223 amarillo 224 naranja 225 coral 226 rosa 227 verde 228 azul 231 dorado 233 pistacho 234 aguamarina 234 aguamarina 235 lila 236 rosa palo estos son los que sacaron cuestan 2 euros cada uno y bueno pues llevan ya pues prácticamente dos meses a la venta y ahora han sacado tres tonos más que son estos que vamos a ver que son el 238 que nos dice que es verde y que es un verde más intenso que los dos que teníamos que es el 227 y el 234 luego han sacado también por dos euros el 239 que nos pone azul y que es un azul más oscuro que el 228 que teníamos ya y el 240 que también ha salido estos días también por dos euros y que es más oscuro que el 235 lila que también teníamos a la venta también os comento que han cambiado un perfilador de ojos ya sabéis que han cambiado algún otro en este caso el 06 que es de color beige que lo que han hecho ha sido lo han puesto más barato y han quitado la esponjita de difuminar que venía lo ha puesto en este formato de madera de sacar punta pero en el otro lado no tiene la esponjita difuminadora y lo han dejado pues con un lápiz de ojos sencillo y por último hoy también ha salido a la venta un perfume que ya estuvo en navidades que era el perfume poem de la colección que salió de navidad y que ahora relanzan el perfume pero con el cambio de nombre y de envase el perfume poem que estamos viendo aquí que tuvimos en navidades bueno pues éste salió a la venta por 14 euros y era un perfume que venía con esa cajita de cartón con la cinta doradita y luego lo que es en sí el frasco pues venía también como de un aspecto muy lujoso muy propio de navidad no venía con una especie de adorno con colgante en la parte del cuello de la botella del perfume y luego el tapón era transparente con forma esférica forma redonda y bueno pues era en sí el el perfume las notas olfativas eran nota de salida musgo de roble nota de corazón ámbar y nota de fondo almizcle blanco bueno pues ahora el perfume que han sacado esta nueva versión que es el mismo en sí no el arma es el mismo pero han cambiado el diseño del envase sabéis que están reformulando muchos envases de perfumes y éste le han puesto también igual que los demás que han hecho simplificarlo aquí estáis viendo el nuevo formato en vez de llamarse poem shine se llama bohem bohem shine y tiene también 100 mililitros cuesta 12 euros y ha cambiado pues el envase porque en vez de ser aunque es blanco pero no tienen las letras igual con la misma tipografía sí que las tienen dorado pero no las tiene con ese tipo de letra y luego el cuello de la botella es sencillo no tiene ningún adorno dorado y el tapón en vez de ser redondito y transparente lo han puesto dorado y con forma de cilindro equiparándolo a otros que ya han cambiado de envase de esta forma en principio se queda en el lineal fijo vale el perfume bohem las notas olfativas son las mismas o sea que no debería haber cambiado el perfume porque nos dice el propio envase nota de salida musgo de roble nota de corazón ámbar y nota de fondo almizcle blanco o sea que lo que cambia es la parte exterior no la cajita donde viene que como veis pues es un cartón normal de color blanco en vez del cartoncito con los adornos dorados y la cuerdecita dorada y el frasco y el tapón es lo que cambia lo que es en sí el perfume no no tiene ningún cambio que este perfume el poem que ahora se llama bohem tiene mucha similitud con dos perfumes hay gente que le saca similitud con el perfume obsesión de calvín klein es un perfume que salió en el año 85 es de familia olfativa ámbar especiada y bueno pues cuesta esos 100 mililitros 40 euros de acuerdo el de calvín klein el de obsesión calvín klein pues tiene notas de salida vainilla albahaca bergamota mandarina melocotón y lima ácida notas de corazón tiene especias sándalo musgo de roble igual que el de mercadona flor de azahar jazmín y rosa y notas de fondo pues tiene almizcle igual que el de mercadona betiber ámbar incienso y vainilla entonces hay mucha gente que al olerlo le recuerda a este obsesión de calvín klein y luego tenemos también parecido a otro que es un perfume de la marca le lavo que es el another 13 another 13 que este es para hombres y mujeres es como unisex y se lanzó en 2010 y este es de familia olfativa ámbara maderada como notas de salida tiene pera manzana y cítricos que aquí bueno pues en este caso no se parecería mucho al de mercadona que tiene el musgo de roble luego tiene notas de corazón el de le lavo tiene almizcle musgo y jazmín aquí se coincide con el musgo y el almizcle y notas de fondo el betólida y cetalox entonces bueno pues este ya os digo que también hay gente que le saca bastante parecido y el perfume de le lavo es un perfume nicho es un perfume bastante caro que los 100 mililitros nos pueden costar pues como unos 200 euros y luego otro cambio que vais a ver a partir de hoy es en el perfume eclat shine el perfume eclat shine salió también pues hace dos navidades creo recordar ahora en vez de llamarse eclat lo van a llamar eclant y bueno pues que en principio las notas olfativas tampoco cambian le va a pasar como al otro tiene de nota olfativa frambuesa negra tiene peonía en la nota de corazón y tiene como nota de fondo vainilla y va a costar 12 euros este lo que cambia es aparte de la tipografía de las letras el color del envase se queda exactamente igual y cambiar tapón este también se va a quedar en el lineal fijo igual que el poem que era poem pues eclat se va a quedar en el lineal fijo y lo que cambia es el tapón el anterior tapón era transparente y era en forma de esfera no en forma de globito transparente y éste le ponen en forma más cilíndrica y dorada para asemejarlo a todos los que están dejando en el lineal fijo así que bueno éste también se parece mucho os lo dije en un vídeo anterior a un perfume de escada que se llama moon sparkle que fue lanzado en el año 2007 entonces bueno que sepáis también que si os ha gustado el de escada o alguna vez habéis olido este perfume eclat que ahora es eclant o eclant bueno pues se parece bastante no sé ya os digo el motivo por el que han cambiado los nombres pero sí que es cierto que ahora tanto en la web de mercadona como en tienda lo vamos a ver ya así con este cambio os mando un besote muy grande hasta el próximo vídeo chao